En el Parque Recreacional Jipiro se realiza la construcción de una puerta de ingreso a la pagoda china donde se ubica el Muelle Bar. Al momento se realiza la decoración e iluminación de este nuevo espacio turístico. Es una entrada que se la ha hecho con planificación del parque personal del parque y recursos de aquí del Parque Jipiro. Asimismo se avanza con los trabajos de colocación de adoquín ornamental en los diferentes senderos del parque, capaz que la gente pueda circular sin ninguna dificultad. De igual manera se está terminando con la iluminación de la pileta frente a la administración del parque y talleres de trabajo. Que consta un taller de serrajería, pequeño taller para trabajos aquí, un pequeño taller de carpintería, una bodega donde se pueda tener bien organizado todo el material y un área de servicio para los trabajadores donde los trabajadores tienen su casillero. En este parque se puede observar como la creatividad ha aprovechado diferentes elementos como la flora, fauna y la arquitectura de diversas civilizaciones para que estas 10 hectáreas de terreno se conviertan en un interesante mundo por descubrir, sostiene Patricio Ojeda, administrador del Parque Jipiro. Les invitamos a que vengan, que disfruten, que en este parque siempre encontrarán un lugar seguro, un lugar ordenado, un lugar donde hay buena atención. En un futuro se tiene previsto la construcción de un comedor andaluz, así como una biblioteca tipo Pelsilvania, entre otros proyectos.